Yo no quiero regalo el Día del Padre, sino el valor de que nos aprecien el año entero, porque nada más no se vive ese día. Porque realmente como los regalos que se hacen, yo no creo en eso, eso es puro negocio. Yo prefiero un saludo como tú estás, que un regalo. Gracias por ver el video.